Hola, bienvenidos otra vez a Historia de Miércoles TV. Hoy voy a estar con Marcelo Ramal, que es economista y además es docente de una de las figuras más fuertes dentro de política obrera. Con él vamos a estar hablando sobre la economía de nuestro país. Como siempre te digo, estoy vestida por Agustina de Me Vestida Reina y vamos ya, inmediatamente, con esta nota con Marcelo Ramal. Hola Marcelo, muchas gracias por acercarte virtualmente a nosotros y acceder a esta entrevista que te pedimos, porque como te decía fuera de cámara, sos un economista muy claro al momento de explicar y estamos en un momento en el que la claridad por ahí no es moneda corriente en temas económicos. Así que, desde ya, el agradecimiento a que estés aquí. Bueno, vos decías que la claridad no es moneda corriente. Con una moneda tan devaluada, la claridad también tiene que estarlo, ¿no es cierto? Claro, claro que sí. Nosotros habíamos pautado hablar un poco sobre la cuestión económica actual en nuestro país y principalmente de la visita de Lula da Silva, de Luis Ignacio Lula da Silva, el actual presidente de Brasil, y esta sugerencia de una moneda nueva que sería utilizada en principio en Argentina y Brasil como moneda común. A ver, el tema de una moneda común entre Argentina y Brasil es hoy un objetivo muy remoto. no está planteado, no está planteado estrictamente como una cuestión que se pueda resolver en forma, ni siquiera te diría, digamos, en un mediano plazo. Esto tiene que ver con varios factores. Es decir, una moneda común tiene que reconocer, digamos, una cierta historia, una homogeneidad económica. De lo contrario, bueno, terminaría resultando una imposición con problemas económicos derivados de diferente tipo. Te voy a dar simplemente un ejemplo. En una moneda común, digamos, lo que nace como una relación de paridad entre lo que sería el peso argentino y la moneda brasileña, que es el real, bueno, se espera que en el tiempo se mantenga más o menos estable. Porque si no es así, ya no es un país que está afectado, sino los dos países. Por ejemplo, si uno de los dos países tiene que emitir moneda para resolver problemas de déficit fiscal, para intervenir en el mercado de deuda o por la razón que fuere, bueno, ya no está afectando a su propio país, sino que está afectando la situación monetaria de los dos países. ¿No es cierto? Si fuera una moneda común. ¿Me estás escuchando bien? Sí, 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 entiendo perfectamente. Creo que puedo interpretar que hay cierta relación con lo que es el euro, que también es una moneda común. Bueno, muy buena tu observación. Bueno, cuando se estableció el euro, hubo grandes resistencias en Europa. El euro se establece en el periodo histórico posterior a que Estados Unidos declara que su moneda ya no es convertible con el oro. Y por lo tanto, crea, digamos, un escenario de cierta incertidumbre monetaria que Europa busca compensar, digamos, creando la propia Europa una moneda común. Ahora, justamente ahí viene el problema. Se firma el tratado de Maastricht y dicen lo siguiente, muchachos, ahora ya cada uno de nosotros no puede hacer lo que quiera con la moneda. El euro se emite en un solo lugar, que es el Banco Central Europeo. La emisión de euros está pautada entre todos. Y ninguno de nosotros, me refiero a ninguno de nuestros países, tiene permiso para emitir, por ejemplo, si le faltan ingresos fiscales a fin de año. Entonces, esto llevó a que el establecimiento del euro estuviera acompañado de fuertes ajustes fiscales en diferentes países de Europa. Luego, digamos, esto no resolvió los desequilibrios de fondo en Europa. Lo único que se puede decir es que esos desequilibrios son más o menos los mismos. Es como si yo te dijera, digamos, tomando una metáfora futbolística, los cuadros grandes son cuadros grandes y los cuadros chicos son cuadros chicos. Es decir, tenés a Alemania, a Inglaterra, a Francia, del otro lado tenés a España, a Portugal. Es decir, países más fuertes, países más débiles, países acreedores, países deudores, pero el euro es un fuerte corset sobre el conjunto de los países. Entonces, en el caso de Argentina y Brasil, o de una unión monetaria más amplia, esto se plantearía también con el agravante de que los desequilibrios monetarios son muy intensos. Imaginate que en Argentina tenemos, no sé cuántos, 15, 20 tipos de cambio diferentes, y es difícil imaginarse cómo se compatibilizaría esa relación. Ahora, pasando en limpio todo esto, lo que realmente se discutió entre Argentina y Brasil fue una suerte de cuenta corriente o de caja compensadora en el comercio exterior. ¿No es cierto? Es decir, vamos a suponer que ustedes me venden algo desde Azul y yo les vendo algo desde Buenos Aires, y Azul tuviera una moneda propia, los Azules, y Buenos Aires tuviera pesos porteños. Bueno, entonces yo les digo lo siguiente, me podés pagar con tu propia moneda, no necesitamos usar dólares, total, hoy me pagás vos con Azules, y yo mañana con esos Azules voy y te compro algo que me produzcas vos. Es decir, es una compensación entre dos países que se compran y se venden recíprocamente. Como para arrancar la cosa, ¿qué es lo que dijo Brasil? Miren, nosotros les damos un crédito para que puedan importar cosas desde Brasil en reales. Entonces, no necesitan dólares, pueden pagarnos en la propia moneda nacional, y bueno, con el tiempo nosotros algún día también les compraremos utilizando pesos y tendremos una suerte de cuenta compensadora. Ahora, si en Brasil se quedan con reales y no los pueden usar nunca porque Argentina le vende muy poco a Brasil o relativamente poco en comparación con lo que Argentina le compra a Brasil, bueno, entonces esa variante también va a sufrir una dificultad importante. Es decir, digamos, esta es la parte más real. El otro aspecto importante que hay que tener en cuenta es el fuerte endeudamiento en dólares de los dos países. Es decir, el endeudamiento público y privado, tanto de Argentina como de Brasil, representa en los dos casos la totalidad o más de la economía nacional, ¿no es cierto?, del conjunto del país. Entonces, el esfuerzo que los dos países hacen en materia de comercio exterior es en tratar de reunir dólares y no en estar pensando en mecanismos compensatorios. Lo último que te quiero agregar de esto es que lo que quiere hacer Brasil con Argentina es muy parecido a lo que a otra escala ya está haciendo China con Argentina. Es decir, esta famosa cuenta corriente en yuanes que forma parte de las reservas internacionales del país justamente existe para ser usada en la compra de bienes, las importaciones desde China. No es cierto, y es una forma, es como un crédito que China le ha dado a la Argentina para favorecer, no es cierto, el comercio exterior, pero particularmente las colocaciones desde China. Es decir, estos son los dos aspectos del problema. Hay un aspecto más estratégico, más de largo plazo, que implica un disciplinamiento fiscal, social, monetario muy duro para alcanzar una moneda común. Y algo más inmediato, de corto plazo, que está relacionado con armar esta suerte de crédito, de cuenta corriente, que Brasil podría llegar a armar con la Argentina. Marcelo, mientras te escuchaba me surgieron dos dudas que pienso que muchas personas que no estudiamos economía, por ahí podemos llegar a tener. Y que tienen que ver, las dos en realidad tienen que ver con el dólar. La primera es, ¿por qué hay tantos tipos de dólares? Porque vemos las noticias y vemos el dólar, el dólar blue, el dólar solidario, el contado por líquido, por ahí mucho de esa diferenciación, la gente de a pie, no la entendemos. Y la segunda es, ¿por qué algunos sectores más ligados al liberalismo hablan de la dolarización? ¿Qué hay que dolarizar la economía? Bueno, te contesto las dos cosas. Primero, respecto, ¿no es cierto?, de la existencia de todos estos dólares. Bueno, esto tiene que ver con una grave crisis financiera del Estado argentino. En lo que tiene que ver con su sostenimiento interior y también con sus cuentas externas. La Argentina virtualmente carece de reservas internacionales, tiene muy pocas de libre disponibilidad. Entonces el gobierno ha establecido una especie de racionamiento con el dólar. Es decir, hay un dólar oficial o formal que no se puede comerciar libremente porque sería rápidamente agotado y luego contra ese dólar oficial, bueno, circulan, ¿no es cierto?, otro tipo de paridades que probablemente reflejen mucho más cercanamente la verdadera relación de cambio entre el dólar y el peso. Entonces, digamos, para ejemplificarte esto, si uno piensa que los pesos en circulación en una determinada economía deben tener como contrapartida algún tipo de activo o de valor en oro, en divisas, en algún tipo de moneda dura, bueno, si hacemos la relación entre la circulación monetaria de la Argentina con los dólares que tiene la Argentina, con los dólares de efectiva disponibilidad, bueno, el dólar en la Argentina debería estar en alrededor de los 1.300 pesos. Lo cual, imagínense lo que significaría en términos de cimbronazo, de precios, caída del salario, es decir, una persona que gana, digamos, con un dólar de 1.300 pesos, una persona que gana 130.000 pesos, estaría ganando 100 dólares por mes. Es decir, los salarios se irían a pi. Bueno, la dolarización es una variante de esto que yo estaba mencionando recién. Es decir, con una modificación respecto de esto que yo estoy diciendo. No es que haya una paridad convertible estrictamente a las reservas que tiene el país, sino que directamente retiramos la moneda nacional de circulación. El Banco Central ya no tiene ninguna potestad de creación de una moneda y por lo tanto circula en el país la moneda norteamericana. Bueno, como las reservas que hay en moneda norteamericana son muy escasas, bueno, para que esos pocos dólares billete o para que esas pocas reservas internacionales representen a todos los bienes representen a todos los bienes de la economía nacional, bueno, cada uno de esos bienes tiene que valer muy poquito. Es como si yo te dijera, vamos a comprar 3 pizzas para un grupo de invitados que viene a mi casa. Y resulta que los invitados son 100. Entonces digo, bueno, vayamos a comprar 10 pizzas más. Y alguien me dice, no, mirá, son 3 pizzas. La pizzería cerró, o para decirlo en otros términos, esta pizzería, la que fabrica estas pizzas, que serían los dólares, no está en la Argentina, está en otro país. Por lo tanto hay que arreglarse con las 3 pizzas y a cada uno de los comensales, de los 100 que van a venir, hay que darle una feta muy chiquitita para que se arregle. En otras palabras, el salario se iría a pique, las jubilaciones se irían a pique, bueno, y por la vía de una dolarización se operaría un ajuste social de características muy negativas. Es decir, sería el camino para llevar adelante una fuerte desplazión de salarios, jubilaciones, gastos sociales, prácticamente en forma convulsiva. En las actuales circunstancias, con lo que es, digamos, la emisión monetaria, la inflación actual, nosotros vivimos una desvalorización de los salarios por medios inflacionarios. Es decir, creemos que estamos ganando más porque nos aumentaron el sueldo, pero en realidad los precios se están aumentando más que el aumento salarial que nos dieron. Bueno, con una dolarización tendríamos una desplazión lisa y llana. Es decir, pasaríamos de ganar, por ejemplo, de 300 a 100 o 150 dólares. Y por esa vía se operaría, ¿no es cierto?, un fortísimo ajuste. Yo creo que, perdón que te corte, Marcelo, pero creo que el que pide la cuestión está en esto que vos estás diciendo, que tiene que ver con el ingreso real de los trabajadores argentinos, que vemos que nuestro salario tiene cada vez más poder real de compra. Claro, efectivamente. Digamos, hoy estamos asistiendo a una fuerte desvalorización del salario. Lo que ocurre es que esa desvalorización es por un camino, podríamos decir, es como la persona, vamos a utilizar otra metáfora, ¿viste las personas que se meten en una pileta primero meten el dedo a bordo del pie, después hasta el tobillo, después se van acostumbrando y en un momento finalmente pasan dos horas y se animan a meterse en la pileta, ¿no es cierto? Bueno, ese es el tipo de desvalorización del salario al cual estamos asistiendo hoy. El salario cae mes a mes, año a año. y se disimula con los aumentos bueno, en cuotas, en, digamos, en diferentes porcentajes, corriéndole atrás a la inflación. Bueno, la variante de la dolarización es la variante del que se mete a la pileta de un zambullón y para colmo en una pileta de agua helada. Es decir, plantea un ajuste drástico de características brutales, pero que, digamos, tiene como objetivo, no un objetivo monetario o un objetivo, digamos, simplemente de ordenar la economía abstractamente. es un gran objetivo de disciplinamiento social. Por supuesto que implica, desde el punto de vista de la economía nacional, renunciar a la soberanía monetaria. es decir, el país carece de moneda, queda dependiente de los vaivenes de otra economía, en este caso de la economía norteamericana, bueno, y el flujo de dólares que dispone está completamente asociado en este caso al comercio exterior, digamos, a la disponibilidad de dólares que exista y, de entrada, plantearía, ¿no es cierto?, este recorte tan severo medido en dólares, ¿no es cierto?, de todos los gastos del Estado. El problema de esta bancarrota financiera de la Argentina no tiene que ver, por supuesto, ni con el gasto social, ni con el gasto jubilatorio salarial, sino que está relacionado con el peso monumental de la deuda, la deuda pública y privada, la deuda interna y externa, y lo que ha desquiciado al gasto público argentino es el pago de esa deuda y no al revés, como se dice habitualmente. Es decir, estamos acostumbrados a pensar, como nos dicen los liberales o libertarios, que el país se endeuda porque gasta más de lo que ingresa, no, es al revés, gasta más de lo que ingresa porque tiene que servir a los intereses de la deuda y la deuda es un mecanismo internacional compulsivo para colocarle a los países los capitales excedentes que no encuentran ubicación productiva y generar el vínculo del endeudamiento. Este es el motivo por el cual la moneda nacional termina desquiciada. Pero el problema de la Argentina no es monetario sino que es el de su lamentable integración a lo que se conoce como el sistema internacional de la deuda. Bueno, Marcelo, muchas gracias y en la próxima tenemos que ampliar este último concepto. Cómo no, cómo no, les mando un abrazo y bueno, siempre con la aspiración de algún día andar por allá y bueno, poder desarrollar este diálogo más extensamente. Esperemos que así sea y que sea pronto. Marcelo, muchas gracias. Un gran abrazo. Otro parábado. Adiós. Adiós. Recibí el resumen diario de politicaobrera.com en tu celular. Es fácil y es gratis. Agenda más 54 911 73 60 08 17 y mandanos un whatsapp. Listo. Ahora vas a recibir diariamente nuestro resumen con la situación nacional e internacional y las luchas del movimiento obrero desde una perspectiva socialista politicaobrera.com Taylor потреб un juego det van es da Dios y